Largaron el premio Black Manny Sale rápidamente Hasta la delantera del 4 Saca ventajas sobre el 1 Cerca lo viene haciendo el 2 Gana terreno el 3 Más abierto corre el 13 Recorren los primeros metros de carrera Corre en la vanguardia el 4 Varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Abierta lo viene haciendo el 3 Gana terreno el 13 La quinta posición para el 6 Por dentro el 2 Más abierta el 7 El 8 El 11 El 12 El 5 Cierra la marcha el 9 Las competidoras Volcan el codo Van a hacer el ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con la puntera del 4 Intenta la disparada Estira 3 cuerpos de ventaja Sobre el 3 Por dentro carga el 6 Desde el fondo lo viene haciendo el 13 Por dentro el 1 Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera 4 Pequeña ventaja Sobre el 6 Que para equipos a comandar Más abierta lo viene haciendo el 3 Último 100 metros de carrera El 6 Corre firma la vanguardia Pocos metros por el disco Si por el 6 Con apreciable ventaja Sobre el 3 Tercer el 11 Y cruzaron el disco Y'all ¡Gracias! 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 Gracias.